Bienvenido Regiotramp de Occidente Damos la bienvenida a los asistentes a este evento Saludamos a la señora Ministra de Transporte Ángela María Orozco Al Gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos Al Presidente de China Save Engineering Construction Corporation Yao Tianlong A la representante de la concesionaria férrea de Occidente SAS Jing Liu A la gerente de la empresa férrea del departamento Jamie Villamil Buitrago A toda la delegación de China Save Engineering Construction Corporation Que pasamos muchas dificultades y muchas veces este proyecto parecía no ver la luz Hoy estamos aquí felices y comprometidos a sacarlo adelante firmando hoy El contrato esperando firmar muy pronto el acta de inicio Y yo quiero aprovechar estos minutos simplemente para decirles que tenemos el enorme compromiso De la mano con quien se ha ganado este proceso contractual De lograr que el primer desplazamiento de Regiotramp no sea en el primer semestre del año 2024 Sino que ojalá logramos tenerlo en el primer semestre del año 2023 Tenemos un compromiso de nuestra parte en el tema de licencias ambientales En el tema de licencias de energía, tenemos un compromiso grande con el tema predial Y sabemos que la capacidad de la empresa que va a ejecutar este proyecto Nos va a permitir, como ellos mismos lo han dicho, correr, hacerlo bien Y hacerlo antes del plazo contractual para que los cundinamarqueses y los bogotanos Podamos disfrutar en el año 2023 de este proyecto que es un proyecto ejemplo nacional Y también quiero aprovechar este espacio para invitar a la alcaldía de Bogotá A la alcaldesa a participar, aún es posible participar del Regiotramp de Occidente Aún es posible que Bogotá se vincule y con esa vinculación que podamos tener mayor capacidad rodante Para tener una atención a un mayor número de ciudadanos cundinamarqueses y bogotanos Ojalá podamos integrar con el sistema del SITP en Bogotá Y la buena noticia también para los habitantes de Sabana Centro Y es que en el mes de febrero daremos inicio al contrato que hará los estudios y diseños A nivel de factibilidad del Tren del Norte Que será de carga y de pasajeros Con la buena noticia Que desde el primer día contará con el apoyo de Bogotá Y por supuesto contará con el apoyo de la Nación Que ha sido clave y fundamental para estar hoy aquí Seguimos trabajando, seguimos trabajando por ser ejemplo en el país Por ser un ejemplo de competitividad Por apostarle a los sistemas de transporte masivos Que son amigables con el medio ambiente Un tren 100% eléctrico, el primero del país Seguramente tendremos el primero y el segundo Porque estamos más avanzados que cualquier otra región del país En lo que debe ser el Tren del Norte Y aquí contarán siempre con un gobierno departamental Con una asamblea y con una bancada de Congreso Dispuesta a gestionar los recursos necesarios Para avanzar en estos sistemas férreos de transporte Que deben ser el futuro en todo nuestro país Mil y mil gracias a todos, a los alcaldes Por su paciencia también Vamos a hacer un proyecto rápido, juicioso Seremos unos celosos guardianes de la ejecución de este proyecto Así como del que iniciaremos también en el Corredor Norte Sin olvidar que también hemos hecho un compromiso grande Para poder estructurar estudios y diseños En el menor tiempo posible Para llevarle una alternativa férrea De transporte masivo Con dignidad a los habitantes de Soacha Ese es otro gran compromiso que hemos asumido Firma Jamie Villamil Buitrago Gerente de la empresa férrea regional Y firma Jing Liu Representante de la concesionaria férrea de occidente SAS De esta forma Damos final a la espera del inicio de este megaproyecto Y le decimos Bienvenido Regiotramp de Occidente El Regiotramp no tiene reversa Una vez alguien le contó que por aquí pasaba el tren Con los años su huella se disipó Pero no desapareció Hoy el tren volverá a recorrer las vías que siempre fueron suyas Por muchos años sentimos que estábamos viejos Pero ahora sabemos que siempre estuvemos cerca Que ahora no contaremos el tiempo del viaje Sino queremos que el tiempo del viaje vuelte Sabremos que cuando el sol se materializa Todo el sol del amor se transforma Y nos hacen ver el presente de forma diferente La espera terminó Y ahora el sol sale por el occidente Es una realidad Llega Regio El primer tren de cercanías del país Y comienza su camino gracias a la gobernación de Cundinamarca Bienvenido Regio Tram de Occidente La espera terminó La palabra en el occidente Y la ¡Gracias!